Las asfixias o ahogo se presentan cuando alguien no puede respirar debido a que un alimento, objeto o flujo está obstruyendo la vía respiratoria. Estos cuadros suelen producir temor tanto en el paciente como en quienes lo acompañan. Si la situación es grave, debe actuar con rapidez. Colóquese por detrás de la persona, rodeale la cintura con sus brazos, ponga un puño por encima del ombligo y afírmelo con la otra mano. Presione bruscamente hacia usted y hacia arriba cinco veces y observe si expulsa el objeto. Si no lo hace, intente otra vez. Si lo expulsó y ahora respira normalmente, manténgala recostada y afloje su ropa. Si no lo expulsó y está inconsciente, pida ayuda al servicio de emergencias.